Isar Coria Orte el día I say you wanna be Caray, aquí es tú Copida un tínic Odolzul irá Irasóña I'll see you wanna be Caray, aquí es tú Copida un tínic Para que el rizo será Milla colores But I'm part of the night Milla colores Baza rosa Fasí al día Milla colores Aha, 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 aha Toma el tínic ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!